Sé que no fueron palabras sino balas de fusil Cuando decir un te quiero no me supo igual que a ti Soy un cobarde que nunca aprendió a sentir Si te hice daño fue porque un día el daño me hizo a mí ¿De quién se trata cuando nos enamoramos? Si ninguno de nosotros en ningún momento fue feliz ¿Por qué nos ponemos en el filo y saltamos? Aún sabiendo que saltar es colocar una fecha de fin A la persona que más quise la puse a sufrir Antes soñaba contigo, ahora no puedo dormir Antes quería ser tu amigo, ahora no puedo sin ti No te mereces el daño, no sé por qué te elegí Si nunca jamás te hubiera conocido Imagina lo fácil que hubiera sido Sé que para ti solo es tiempo perdido Pero pa' mí es la meca de los sentidos Pero pa' mí es la meca de los sentidos Tu bla bla no me hace justicia mi vida ¿Por qué no te callas? Hablas y de nuevo me fallas Toda la noche pensando en por qué yo la di si no diste la talla Si ella me duele en los dedos de escribirte cartas Que no recibiste basta Prometiste tanto y al final tanto no te hizo falta Yo, y me vuelvo a decir que nadie volverá pa' mentirme otra vez Y vuelvo a la carga con menos que ayer Con dolor en la espalda por lo que cargué ¿De quién es la culpa? ¿De quién? Me envuelven preguntas y vuelvo a perder Un trozo de aquello que me tuvo en pie Ya ni siquiera recuerdo querer Si nunca jamás te hubiera conocido Imagina lo fácil que hubiera sido Sé que para ti solo es tiempo perdido Pero pa' mí es la meca de los sentidos Pero pa' mí es la meca de los sentidos Yeah, yeah No, 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 no... Gracias.